Ahora vamos a hablar de los candidatos en desgracia, sí, esto porque ahora tienen que enfrentar a la autoridad y sobre todo a los jueces, denuncias en el Poder Judicial y detenciones incluso. Ayer se viralizó la detención de un candidato de Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León, sí, ya está detenido, fue cateado su domicilio, lo detuvieron a él, se le encontraron una serie de cosas, ahorita vamos a ver y platicar más a detalle, pero bueno, ya estamos hablando de un candidato que estaba haciendo campaña, compañero por cierto de Samuel García, que a su vez es candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León. Y aquí lo que empieza a preocupar es pues estas relaciones o estos grupos que se empiezan a colar, los intereses que se empiezan a colar al proceso electoral, porque bueno, la pregunta es si se metieron con un candidato, porque no se metieron o si no se metieron con los demás candidatos, en este caso de Movimiento Ciudadano. El día de ayer trascendió esta información que se detuvo a Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Y ahí está, aparece en este reportaje, obviamente que está en el círculo rojo, y el día de ayer esta imagen aparecía con estas dos personas. Bueno, estas dos personas son Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, que así se llama. Entonces, esto se dio el día de ayer, sin embargo ya hoy la nota sigue también vigente, pero ya modificaron la fotografía y le ponen como si fueran menores de edad, porque generalmente esto sucede cuando son menores de edad, ¿no? Les ocultan el rostro, porque así es también ya está establecido por la ley. Sin embargo, ellos, pues ellos no son, o sea, ese candidato, Samuel García, candidato a la gubernatura y su esposa, los que aparecen ahí en esta imagen que fue borrada. La pregunta es quién se los pidió, fue el propio Samuel, fue la dirigencia de Movimiento Ciudadano, fue Dante Delgado. ¿Quién? ¿Quién le pidió que deslindaran a Samuel García de esta persona que ya está detenida? Porque antes eran amiguitos, miren, tanto así que ahí en esta imagen lo que vemos es que andan montando a caballo. Ahí se ve a Samuel montado, cada uno en su caballo, y se entiende que este señor, Raúl Cantú, también andaba ahí cabalgando junto con ellos. O sea, pues sí, eran conocidos y amigos, ahí están, compañeros también de campaña en este proceso electoral, pero ahora este señor está detenido y ahora ya no quieren saber nada de él. Así son los amigos a veces en la política. El candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Salinas Victoria, Raúl Cantú, fue detenido el martes en este operativo realizado por elementos de la Sedena y también de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de la República. Detenido ya. Se precisó que la detención de Raúl Cantú de La Garza tuvo lugar en el domicilio, en la colonia Salinas Victoria, que se entiende también creo era su domicilio, que está ubicado en un municipio con el mismo nombre, Salinas Victoria, en Nuevo León. Se le aseguró unas sustancias, tres armas largas con su respectivo cargador. Imagínense, joyería y dinero en efectivo. Fue lo que se encontró en este cateo que duró varias horas, porque así lo denunció la esposa del propio candidato a través de las redes sociales, cuando no tenía todavía información de lo que estaba sucediendo. Ella, la esposa de Raúl Cantú, denunció que tenían ya entre seis y siete horas realizando este operativo y que no tenían datos, pero esto fue lo que encontraron y se confirmó ya posteriormente la detención del candidato. Además, se le acusa a este señor Raúl Cantú de cohecho porque pretendió negociar su libertad con los elementos del Ministerio Público Federal. Vaya, les quiso pasar la mordida para que lo dejaran libre y no le funcionó. Y bueno, aquí está ya la imagen después de la detención de Raúl Seas y fue identificado por las autoridades, aunque se confirmó que es el candidato de Movimiento Ciudadano y lo que le decomisaron también ahí en su domicilio que tenemos por la derecha. Ahí las tenía envueltas, no sé exactamente ya o no se detalla más, pero ahí están las imágenes de lo que se encontró en este cateo realizado el día de ayer. Se le vincula, cuando menos en la información, a otros miembros de este grupo del Golfo que habrían sido detenidos también en el mismo día en operativos distintos, pero también allá en el estado de Nuevo León. Y la duda que queda es si él está vinculado a la actividad de este grupo y si sobre todo este grupo también estaba financiándolo a él mismo, a este señor, y sobre todo si este dinero y este financiamiento se estaba aplicando en sus actividades de campaña, que esto sería, yo creo, de lo más sensible y lo más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, estos grupos terminan financiando a sus candidatos para meterse en los cargos de elección popular y con esto también obtener posiciones políticas, decisiones a su favor y, bueno, en general un ambiente político favorable, que es lo que ellos buscan, y en este caso hablando de Movimiento Ciudadano y en este caso también hablando del estado de Nuevo León. Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto sabía de todo esto el propio Samuel García? ¿Quién es el candidato a la gubernatura? Obviamente afecta lo que es al conjunto de candidatos de Movimiento Ciudadano porque queda manchado el partido, porque, bueno, sí es un personaje que pasó todos los filtros. También aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que haya llegado hasta la candidatura si nadie sabía nada en el partido que lo postuló? ¿Cuál es el trabajo que terminó haciendo Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama sobre este tema? ¿No que ellos están revisando la honorabilidad también de los candidatos? Bueno, ¿dónde está el resultado de este trabajo? Y, bueno, resulta que pues termina siendo detenido. Gracias a toda esta información que se registró también y se está dando a conocer en estas últimas horas. Y sobre todo, ojo, muy importante porque también lo que se ha reportado en el estado de Nuevo León es que ha sido un estado en donde los candidatos han invertido mucho dinero y particularmente Samuel García se ha reportado o él ha reportado que ha invertido prácticamente 20 millones de pesos, 20 millones de pesos en sus actividades de pre-campaña y lo poquito que lleva de campaña siendo el candidato que más ha reportado ante las instancias electorales. Y esto es lo que ha reportado, 20 millones lo que ha informado, lo que ahí están en los documentos. La pregunta es cuánto no se ha reportado y sobre todo de dónde saca tanto dinero porque es bastante dinero, 20 millones, y si apenas está empezando no me imagino cuál va a ser la cuenta al final de la campaña y sobre todo con miras al proceso electoral que es donde más se invierte entre el 40 y 50% de lo que se gasta en el proceso electoral en una campaña se gasta el día de la elección. Entonces todavía vienen los gastos más fuertes y el señor ya se gastó 20. Entonces la pregunta es qué tanto sabía Samuel y qué tan embarrado está con este tema que esa es la pregunta que todos traemos encima, ¿no? Después de la detención de este señor Raúl Cantú que bueno, esto es lo que se confirmó el día de ayer por parte de las autoridades. Entonces ahí tenemos a este candidato que cae en desgracia, ya detenido, ya no podrá seguir haciendo campaña para ser votado y convertirse en representante popular, es increíble. Esto también muestra y demuestra que el sistema ya no está protegiendo a este tipo de personajes porque muchas veces en los exenios anteriores se tenía conocimiento de esta información pero se les permitía seguir adelante, se les permitía participar en el proceso electoral, se les permitía ganarlo y llegar a los cargos de elección y ya aún con toda esta información lo que se buscaban eran acuerdos políticos en beneficio de ellos mismos, tanto del sistema que lo manejaba ya sea el PRI o el PAN como de estos mismos candidatos que a su vez también se beneficiaban de estos acuerdos de grandes alturas. Pero ahora ya las cosas ya no son así. Y el presidente lo advirtió, vamos a cuidar mucho que no se meta dinero sucio a las campañas sin importar el origen, ya sea orígenes de recursos públicos, ya sea de empresarios privados que se estén saltando los candados para participar y meterse en el proceso electoral porque también esto está controlado, o ya sea recursos de estos grupos organizados que operan en diferentes partes del país. Cualquiera que sea el origen, lo vamos a cuidar y lo vamos a detener. Ya bueno, cuando menos ahorita hablamos de la detención de un candidato. Pero el otro, otro candidato que aparece en desgracia, que se ha convertido en escándalo también en estos últimos días, que ya está vinculado a proceso incluso, es Alfredo Adame. Porque lo que se dio a conocer el día de hoy por la mañana es que un juez vincula también a este señor protagonista de este audio en donde él aseguraba que se iba a quedar con una buena parte de una pequeña fortuna de 40 millones de pesos, que sigue siendo muchísimo dinero, definitivamente. Aunque en la política hablamos de cantidades más grandes, para los ciudadanos, para todos nosotros, 40 millones es una gigantesca cantidad de dinero. Bueno, ahora resulta que este señor está vinculado a proceso. Eso es lo que señala y también se confirma por parte de la autoridad y de los jueces. Un juez federal vinculó a proceso a Alfredo Adame, actor y candidato de redes sociales progresistas. Ojo, es que él también es candidato, no hay que olvidar esto. Esto debido a la omisión de no haber notificado el cambio de domicilio fiscal al servicio de administración tributaria, que en una instancia inicial diría uno, bueno, bueno, oye, es un movimiento bastante excesivo de vincular a proceso ante un juez a alguien que omitió o no comprobó bien su domicilio fiscal, porque bueno, tenemos muchos contribuyentes y sabemos que sí es un requisito, pero bueno, cualquiera puede cometer, dirían, algún error. Bueno, es que el señor trae mucha historia y también esto puede ser parte de un plan que, pues, yo creo que la autoridad identificó como una estrategia para no pagar impuestos. Y vamos a hablar de la historia negra que tiene también Alfredo Adame en esto del SAT. El juez que entregó la vinculación al proceso es Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el mismo que está encargado, por cierto, del caso Rosario Robles. Esto a solicitud de la Fiscalía General de la República, quien habría recibido ya la querella o la demanda por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, todo este proceso legal llega y concluye en esta vinculación a proceso. Sin embargo, y esto también es importante, no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa. O sea, no lo van a detener como al candidato del Movimiento Ciudadano, razón por la cual el juzgador acordó que se lleve este proceso con libertad provisional. Es decir, que bueno, no está o no queda completamente zafado el problema. Es un proceso que va a continuar, pero no va a estar tras las rejas. Hasta ahí se salvó Alfredo Adame. Incluso se refiere que compareció por videoconferencia el 8 de marzo ante el juez Delgadillo. En esta audiencia, en donde finalmente se le vinculó a proceso, indicaron que el SAT trató de verificar el citado domicilio, su domicilio fiscal sin lograrlo, razón por la cual Hacienda decidió presentar esta querella en la Fiscalía General de la República. Incluso Adame ya se amparó, ya solicitó este amparo contra la vinculación del proceso e incluso este amparo ya le fue otorgado. Quien concedió esta suspensión, la juez María Dolores Núñez Solorio, para el efecto de que cuando concluya la etapa intermedia del proceso, que entiendo yo es en el que actualmente se encuentra, no se ha iniciado un juicio. Es decir, no se pueda seguir adelante con la siguiente etapa. Entonces, Alfredo Adame, que andaba presumiendo que hacía negocios o estaba haciendo negocios de 40 millones de mascarillas, porque eso es lo que dice él, no hablaba de pesos, sino eran 40 millones de mascarillas, que todavía es mucho más dinero, porque cada mascarilla cuesta más de un peso. Entonces, ahora tiene este problema con el SAT y ya está vinculado al proceso debido a esta omisión en su información fiscal. Ahora, ¿cuál es la historia oscura o por qué también este tipo de medidas que se están tomando en contra de Alfredo Adame? Porque, bueno, es que ya realmente ya le tienen la mira encima y es que parece ser que a Alfredo Adame no le gusta pagar impuestos o cuando menos eso es lo que dice la historia. Y es que, bueno, en 2019, por ejemplo, se dio a conocer que el SAT buscaba cobrarle un crédito fiscal a Alfredo Adame por 8 millones de pesos, por un adeudo que se trae desde abril del 2016. 8 millones de pesos. Además, la Administración General del SAT ordenó ampliar un embargo en contra del propio Adame. ¿Por qué? Porque en 2016, desde el momento en el que se va arrastrando este adeudo de 8 millones de pesos, el SAT ya le habría embargado a Alfredo Adame cuentas por cobrar en Televisa Talento, o sea, ya le estaban quitando su ingreso, y la empresa Broncolin, además un Cadillac modelo 2005 y dos cuentas bancarias en donde solo tenía 67 mil pesos. Y como yo entiendo, no alcanzó o no fue suficiente con esto para cumplir el adeudo de 8 millones, por eso se solicita la ampliación del embargo. Y como entiendo yo, este asunto todavía no se resuelve como Alfredo Adame no cumple con los requisitos al pie de la letra establecidos en el SAT, por eso también solicitan la vinculación a proceso en contra del candidato de redes sociales progresistas. Es que ahí se ve que está esta historia todavía que no se ha resuelto adecuadamente. Incluso en febrero del 2010, un tribunal federal lo condenó a seis meses tras las rejas por defraudación fiscal de 2.3 millones de pesos, ya que no declaró todos sus ingresos durante los ejercicios 2002 y 2003. O sea, viene arrastrando a Alfredo Adame una larga cola en el tema del pago de impuestos y ahora ya finalmente se decidió vincularlo a proceso por este problema y ahora enfrenta este proceso legal por parte de las autoridades. Insisto, pues ahora ya no solo será pues esta investigación, ahora yo entiendo, pues están muy alertas a lo que explicó o a como se quiso justificar Alfredo Adame, que dice que está haciendo un gran negocio con 40 millones de mascarillas y que además también él ha señalado que no necesita dinero, que él tiene dinero. Incluso dice que si él deja de ser candidato o si termina la campaña y no gana, él va a poder regresar a su casa a seguir comiendo tres veces al día. Así con esa soberbia, él habla de que él tiene ingresos. Bueno, pues le dice el SAT, sí, tienes ingresos, pero tienes que pagar tus impuestos. Y ese es el problema en el que está metido actualmente el candidato de redes sociales progresistas, que también cae en esta desgracia legal. Insisto, hablando y estamos hablando del tema del dinero. Y aunque aquí hablamos de sus ingresos, fuera de la política, porque estamos hablando de ingresos de años anteriores. Ahora imagínense cuando este señor tenga acceso a estos recursos públicos, sobre todo, por ejemplo, los recursos que se reciben por parte de los partidos, que son recursos públicos, que a su vez, en teoría, le entregan a sus candidatos para hacer campaña. O sea, van a gastar dinero de los mexicanos para hacer campaña. Así es que es lo que va a recibir Alfredo Adame. Imagínense todavía si es que llega a ser diputado todavía peor. Él estaría definiendo el presupuesto. ¿Cómo se va a gastar el dinero público de este país? No es terrible. ¿Cómo, insisto, los partidos, en primer lugar, no cuidan los perfiles de los candidatos? ¿Y cómo pueden, además, a través de los diferentes procesos que se supone existen, para que no lleguen este tipo de personas a ser candidatos ahí en el INE, que no revisen estos pendientes legales que tienen? Se supone que no pueden entrar si tienen este tipo de pendientes, pero yo no sé qué trabajo hacen allá en el INE. Pues nadie lo sabe, finalmente. Bueno, sí sabemos, están en contra de Morena, pero lo que tienen que cumplir, lo que tienen que hacer, realmente se ve que no están en lo suyo. Y Alfredo Adame pasa todos los filtros, se convierte en candidato, le revienta también ahora el problema, y ahora en campaña lo vinculan a proceso. Entonces tenemos un candidato detenido, otro vinculado a proceso, y se suma, y hay que decirlo también, a una tercera candidata, que es esta candidata del PAN en el estado de Chihuahua, Maru Campos, que también está vinculada a proceso, en donde le sacaron 34 recibos firmados, donde César Duarte, el gobernador prista, le había entregado cerca de 10 millones de pesos, cuando ella era legisladora. Ya se presentaron estas pruebas, ante el juez allá en el estado de Chihuahua, esta investigación la está encabezando el gobierno, o más bien la fiscalía de Chihuahua, porque también es independiente, y bueno, Javier Corral, que pues está impulsando políticamente esta investigación, pues él está ya señalando que, pues esto se va a seguir de frente, y que la única manera en la que Maru Campos se va a salvar, o se puede salvar, es ganando la elección y consiguiendo el fuero. Que es increíble, que tengamos que hablar de esto, porque cómo es posible, que teniendo la investigación encima, y las pruebas ya ahí presentadas, y que ya sea vinculada a proceso, pues se siga como si no pasara nada, la señora sea candidata, haga su campaña, pueda ganar la elección, y ya con el fuero, se lave las manos de toda esta acusación. Que estamos hablando que además es dinero público, porque César Duarte usaba el dinero de Chihuahua, para pagarle a la oposición, para tener un ambiente en paz, y para que salieran todas sus decisiones, ahí en el Congreso del Estado de Chihuahua. Y bueno, pues ahora ya nada más, que gane la elección, y ya con su fuero, ella feliz y todos contentos. Pues no, no se vale, eso es lo que tienen que cuidar los partidos, e insisto yo, y la autoridad electoral, que se supone que ahí están para eso, porque también ya hay leyes que impiden, que pues personas que tengan pendientes, estos pendientes legales, sean candidatos, pero bueno, terminan pasando los filtros, de maneras insospechadas. Bueno, con eso cerramos este tema, de los candidatos en desgracia, y bueno, antes de continuar, yo les agradezco que sigan con nosotros, vamos a ver si no hay algún mensaje por ahí colado o no, les agradezco que sigan conmigo, en esta transmisión del ganso informativo, les invito que se suscriban a este canal, si les gusta la información, también que me regalen un like, y si pueden, mucho mejor compartir este video, porque con su apoyo, llegamos a un mayor número de personas. Pero bueno, siguiendo con los candidatos, y los temas de campaña, lo que también ha empezado a trascender, es la estrategia legal, de los candidatos de Morena, estos que han tenido que enfrentar, y sabemos muy bien, a Lorenzo Córdoba, y a sus achichincles, allá en el INE, que le quitaron la candidatura, a Félix Salgado, a Raúl Morón, y a una decena de morenistas, y es que ya se metieron, los recursos legales, ante el Tribunal Electoral Federal, se esperaba, inicialmente, que en esta misma semana, a más tardar el viernes, se tuviera el fallo del tribunal, pero todo indica, o cuando menos es lo que ha trascendido, en estas últimas horas, en la mañana de hoy, es que este proceso, se va a alargar, hasta la próxima semana, lo cual es muy lamentable, porque los candidatos, no van a poder hacer campaña, hasta que no esté resuelto esto, o sea, urge, urge que ya quede tomada, esta decisión, pero bueno, mientras esto sucede, les decía yo, lo que ha trascendido, es la estrategia legal, en la que todo indica, que van a recuperar, las candidaturas, y le van a poner, pues, el alto a Lorenzo Córdoba, y yo creo que ante eso, incluso debería haber unas consecuencias, contra el propio Lorenzo, y los consejeros que toman decisiones, estas decisiones cuestionables, y fuera de la ley, bueno, ¿qué es lo que dice la información? El tribunal electoral perfila, devolverle a Salgado Macedonio, la candidatura, ¿por qué? Dice, en los pasillos, soplan vientos legalistas, dice la nota, y es que comentan, desde el máximo tribunal, que el derecho a votar, y ser votado, es primigenio, lleva mano, en la constitución, y este derecho, obviamente, no lo tienen, los candidatos, que fueron removidos, por el INE, el añejo precepto, es considerado, el primer derecho humano, en materia electoral, por encima de todos los demás, en estas horas asiagas, se comenta, que es justo este argumento, el que analizan, con especial cuidado, y técnica jurídica, en el tribunal electoral, del poder judicial, de la federación, en aras de devolverle, a Salgado, y a Raúl Morón, y a todos los demás, la candidatura, que les quitó el INE, en este caso de Félix, la candidatura, en el estado de Guerrero, entonces, esto, por cierto, no sería la primera vez, que sucede, porque también en el dos mil dieciséis, el INE le quitó, dos candidaturas también, les gusta este número, a dos candidatos, al gobernador, de Morena, y en el tribunal electoral, también, les regresaron, estas candidaturas, con este argumento, es que, esto está establecido, la primer ley, en el marco electoral, en estas leyes electorales, que tenemos en nuestro país, el primer derecho, que tenemos, como ciudadanos mexicanos, es, en el sentido electoral, es el derecho a votar, y ser votados, eso es lo que está arriba, arriba de todo lo demás, con eso se inicia, el marco legal, en nuestro país, en materia electoral, y entonces, dicen en el tribunal, bueno, pues, que es que, si esa es la ley superior, hay que hacer, respetar el espíritu, de esta ley, darle el derecho, político, que tienen, y mantienen, porque, ahí lo tienen, no lo han perdido, a ser candidatos, a ser votados, tienen estos derechos, ciudadanos vigentes, y eso es, lo que se estaría, analizando, en el tribunal, federal electoral, en la sala superior, ya en la estrategia legal, se refiere, hay dos impugnaciones, una presentada, por la dirigencia nacional, de Morena, encabezada por Mario Delgado, y otra directamente, promovida, por el afectado, por Félix Salgado Macedonio, exactamente lo mismo, se refiere, se hizo con Raúl Morón, o sea, están entrando, por las dos partes, tanto de manera institucional, como de manera individual, sin embargo, las que tienen, más posibilidades, refieren de prosperar, según explican los expertos, en materia electoral, son los recursos presentados, directamente, por los candidatos, los individuales, por eso también es importante, que ellos, hayan presentado, sus propias impugnaciones, se llaman juicios, para la protección, de los derechos políticos, electorales del ciudadano, y tienen los argumentos, más sólidos, ante la autoridad, que es justamente, el que comentábamos ahorita, ellos, como ciudadanos, como individuos, mexicanos, en plenitud, de sus derechos políticos, y ciudadanos, valga la redundancia, están exigiendo, que se respete, esta máxima, el derecho, de votar, y de ser votados, y que ante esta máxima, bueno, el INE tomó la decisión, de sacarlos, de la contienda electoral, y lo importante, y por eso es que, se habla, ya de la posibilidad, real, de que si les den la razón, es que esto ya ocurrió, en el dos mil dieciséis, les decía yo, en el dos mil dieciséis, también le quitaron, dos candidaturas, en Zacatecas, y en Durango, a Morena, y el Tribunal Federal Electoral, se la regresó, con este mismo argumento, exactamente este, en el que tienen, este máximo derecho, de participar, en el proceso electoral, y entonces, si ya se tomó la decisión, en una situación similar, entonces, pues espera, que esto se repita, que se respete, el criterio, del Tribunal Electoral, y entonces, sin embargo, aquí el asunto, es que va a tomar, más tiempo, del que se tiene, contemplado originalmente, y bueno, pues todos esperamos, y así yo creo que también, por la tranquilidad, del ambiente electoral, les entreguen las candidaturas, tanto a Félix, como a Raúl Morón, a los dos por igual, no tiene por qué ser distinto, pero aquí también la duda, que a mí me queda es, entonces, cuál es la consecuencia, legal, directa, en contra del Consejo Electoral, y el propio Lorenzo Cordoba, porque lo que ellos han defendido, a capa y espada, y lo que aseguran ellos, es que están haciendo, que se respete la ley, sin embargo, el tribunal les dice, no, no estás haciendo, que se respete la ley, no estás interpretando, la ley correctamente, por eso, te estamos corrigiendo, la plana, y no es la primera vez, que sucede, entonces, de qué se trata, también, hay que ponerle, un límite, a Lorenzo Cordoba, el límite, ahorita es el tribunal electoral, pero le lleva varios días, es una campaña, que ya no pudo iniciar, con el resto, de los candidatos, es un plan con baña, también, y esto lo sabe Lorenzo, si les quitan la candidatura, mejor, porque, bueno, el éxito se alcanzó, pero si no les quitan la candidatura, entonces, les arruina el inicio de campaña, le da chance a los otros candidatos, de avanzar, sin, sin una competencia en Morena, así es como ellos lo ven, tratando de remontar puntos, en las encuestas, aunque, en la gran mayoría, de los casos, también hay que decirlo, les ha salido contraproducente, porque se ha hablado, más de ellos, de los candidatos, que perdieron sus candidaturas, que de la competencia, se ha hablado, más de la parcialidad del INE, que de los proyectos, que presenta, el candidato del PRI del PAN, que a nadie le interesa, ¿por qué? Porque todos están centrados, en los que tienen, la posibilidad real, de ganar, y sobre todo, a quienes les han puesto el pie, de esta manera, con esta serie, de decisiones irregulares, y que bueno, finalmente, esperamos, que próximamente, en el Tribunal Electoral, se terminen, de corregir. Bueno amigos, pues con eso, terminamos la transmisión, del día de hoy, del ganso informativo, con estos temas, también que siguen vigentes, en el escenario, de la campaña, yo les agradezco, que me hayan acompañado, durante estos últimos minutos, hablamos sobre varias cosas, y espero que les haya gustado, también este video, también les invito, que se suscriban, a este canal, antes de irse, así tenemos información, todos los días, también que me regalen, un like a este video, y si pueden, mucho mejor, compartir la información, y también les invito, que sigan pendientes, de los próximos videos, que seguiremos subiendo, en esta Chapucero Network, los videos del ganso informativo, Nacho no estuvo, el día de hoy, pero yo creo, que ya mañana, estará de regreso con nosotros, si no, aquí con mucho gusto, estaremos compartiendo, más información, de lo que sigue ocurriendo, en nuestro país, y por qué no, también, en todo el mundo, que tengan una excelente tarde, y vámonos todos a comer, porque ya también, hace hambre, y nos vemos, a la próxima. Gracias. 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 Gracias.